Desde sus inicios, el programa espacial norteamericano ha estado inmerso en ocultamientos sistemáticos hacia el público en general, y eso es debido a que la propia agencia espacial, la NASA, sigue siendo manejado por personas e intereses militares, a pesar de mostrar otra realidad y del merchandising apuntando al futuro de la humanidad, ya que todo lo que conlleva la seguridad nacional no puede ser revelado, por ello, lo descubierto durante décadas y debido a esos oscuros intereses que aún se mantienen, solo una ínfima parte es mostrado al mundo, el resto, es decir la mayoría, hasta hoy sigue oculto, y solo sale a la luz debido a los insiders y a los teóricos de la conspiración, sumado a una cantidad importante de ex empleados, ex astronautas, investigadores y personal que han publicado infinidad de documentos e imágenes inéditas sobre planetas, el universo y principalmente la luna, satélite que aún guarda sus mayores secretos sobre su origen, función, estructuras y anomalías sobre su superficie, y lo más importante, cuándo, cuántos y cómo llegaron hasta allí los astronautas norteamericanos. Algunas personas, muchas veces anónimas, ayudaron a la conquista espacial, y en el caso de la llegada a la luna, fueron fundamentales, pero debido a sus intereses altruistas, fueron despedidos y opacados, por no decir borrados de la historia de la carrera espacial, el personaje de hoy es el que mejor lo representa, por todo lo que hizo y logró, y aún así, poco o nada se conoce de él, hasta que viene alguien y lo reivindica. La conspiración del programa lunar, Dr. Héctor Rafael Rojas, astrofísico, el pionero que hizo que el hombre pisara la luna y la NASA lo ocultó, esto es, contacto con la ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Un pequeño paso para el hombre, y un gran paso para la humanidad. No hay archivo ni libro de historia oficial que no recoja las palabras con las que Neil Armstrong verbalizó el momento en el que puso el pie en la luna, en 1969. Tampoco hay archivo visual que no reproduzca cada 21 de julio, conmemorando la fecha en que supuestamente el hombre llegó a nuestra amiga vecina. Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins fueron los héroes de la tierra, y el director de vuelo de ese momento, no tan resaltado en los medios, Jim Kranz, fue destacado posteriormente en algunas películas. Sin embargo, hay un hombre que fue borrado de aquel histórico día, que no aparece en los archivos, ni en los libros, ni en los noticieros, manteniéndolo oculto y borrado hasta hoy. Más de cinco décadas han pasado desde que el astrofísico Héctor Rojas exaltara al mundo y a su propio país, Venezuela, tras conocerse su participación en el programa lunar Apolo de la NASA. Un legado que pareciera perderse en el país que nació, al igual que en el resto del mundo, pese a haber hecho posible a través de un método creado por él mismo, que los astronautas alunizaran con éxito en el módulo Eagle, aquel domingo de julio de 1969, y traerlos de vuelta a casa sanos y salvos. El hito de Rojas consistió concretamente en determinar el lugar más seguro de toda la superficie lunar para alunizar. El llamado método Rojas catapultó la carrera profesional del astrofísico, pero solo se mantuvo en la cima durante diez años más, hasta caer en picada en 1976. ¿Qué es lo que pasó? Por años, el trabajo de Rojas estuvo bajo el celo de la NASA hasta que el 20 de febrero de 2019, el organismo estadounidense publicó en el servidor de su programa de información científica y técnica, NTRS, los tres primeros estudios realizados por el astrofísico venezolano, entre agosto de 1996 y diciembre de 1969, como parte de su trabajo y aporte en el programa Apolo. Este paso se logró por medio de la presión que realizó un experto comercial llamado Pierre Monteagudo, hoy biógrafo de Rojas, quien sigue buscando reivindicar la memoria póstuma de uno de los investigadores más importantes de Hispanoamérica. Este especialista, que conoció personalmente al Dr. Rojas, amigo de su padre, y llegó a compartir cartas con él, explicó que la planificación del trabajo de Rojas en la NASA deja claro en el tercero de estos informes que su análisis para garantizar la seguridad de los astronautas durante las caminatas lunares constaba de ocho estudios selenográficos con una descripción detallada de las características de la región ecuatorial de la Luna y de las zonas designadas para el aterrizaje de las misiones tripuladas. Monteagudo detalló además que un cuarto estudio y los siguientes permanecen clasificados aún por supuestos motivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Dice, una etiqueta con la que ocultan las informaciones que no deben ser conocidas por la opinión pública internacional. Sobre las otras investigaciones sin desclasificar, el escritor especificó que es un estudio de la radiación de microondas en la atmósfera de Venus. Gracias a un artículo publicado en la prestigiosa revista Optical Spectra, volumen 2, julio-agosto de 1968, sabemos que Rojas estuvo trabajando para la NASA, destinado en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Illinois. El profesor Rojas realizó las investigaciones y le presentó a la NASA, el informe cuyo título original en inglés es A Study of the Microwave Radiation of the Atmosphere of Venus. El gerente hizo una búsqueda en los archivos de esa entidad remontándose hasta la década de 1930, y no encontró nada sobre el trabajo del Dr. Rojas en esa institución, enfatizó Monteagudo. Rojas nació el 10 de julio de 1928 en el Zulia, y creció en Maracay, Aragua. Graduado en la Sorbona, París el 7 de junio de 1956, con la máxima distinción otorgada en ese país. Mención tres honorable, suma cum laude. Posteriormente obtuvo el doctorado en astrofísica. Sus investigaciones en el Observatorio de Paris-Moudon, Francia, la institución Carnegie en Washington, D.C. y el Instituto Tecnológico de Monterrey en el estado de Nuevo León, México, en asociación con el Pan American College en Edinburgh, Texas, lo llevaron a incorporarse como científico del programa lunar Apolo de la NASA. Mi trabajo para la futura exploración lunar del Apolo 11 va en buen camino, pero creo que yo mismo habré de ir a la Luna. Quizás un año después de la primera exploración de la superficie del satélite nuestro, escribió en su momento Rojas en una carta que envió al economista Encio Rufino, publicada por el Nacional el sábado 19 de julio de 1969, nota que sirvió de portada de los periódicos nacionales de la época. Ante este esperado viaje, Montenegro aseveró que el científico realizó observaciones astronómicas desde naves espaciales para tomar fotografías de espectros estelares. Le interesaban porque son una especie de huellas digitales cósmicas que le mostraban los elementos constituyentes de cada estrella observada. Cuando descomponía, analizaba y sometía a experimentación su luz recogida en placas de vidrio. En los experimentos que realizó en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de Houston, llamado Manning's Spacecraft Center, MSC, en aquella época, hoy Johnson Space Center, utilizando la luz de las estrellas fotografiadas, causó tal revolución en la NASA que el Pentágono quiso adueñarse del invento del profesor Rojas, señaló. Añadió que el astrofísico, ex miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, preparó los estudios científicos con el conjunto de investigaciones que garantizaron la seguridad de los astronautas en la caminata sobre la Luna. Si los soviéticos hubieran tenido acceso a los informes de Rojas, podrían haber alunizado antes que los estadounidenses, afirmó el escritor. Otro de los logros y éxitos que resaltó Monteagudo sobre Rojas fueron la humildad y la gran humanidad de ese sabio, cualidades que lo llevaron a planificar la fundación del Centro Mundial de Estudios Espaciales, el cual iba a funcionar en tierras de Aragua y Huarico, con la participación de 32 naciones. Entre las especialidades que abarcaba el venezolano está la clasificación de estrellas B y B e, espectroscopía astronómica, así como la investigación científica en ciencias espaciales, astrofísica planetaria y las observaciones astronómicas desde naves espaciales. Rojas también destacaba por dominar el español, francés, inglés, alemán, italiano y japonés. El astrofísico regresó a su país en 1976, tras viajar el año anterior a Washington para supuestamente prestar su colaboración en la misión Apolo Soyuz, un apretón de manos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el espacio. Los medios reseñan que su salud estaba deteriorada y su mente privilegiada ya no era tal, hasta el punto de no recordar ninguna de sus aportaciones a la ciencia. En el libro Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, Monteagudo denunció que Rojas fue víctima de algunas atrocidades que están tipificadas como tortura. Su muerte, bajo extrañas circunstancias, está rodeada de un manto de misterio y no tenemos ni la certeza de dónde se encuentra su tumba, añadió el investigador. Sobre esto, el historiador y genealogista Davis Castro afirmó que sus restos mortales reposan en un cementerio municipal entre Mariara y San Joaquín, en Carabobo. En cuanto al patrimonio científico y legado que dejó el venezolano al país, Monteagudo aseveró que en plena Guerra Fría todo su trabajo era ultra secreto y fue marginado cuando se negó a permitir el uso de sus descubrimientos con fines bélicos. Así quedó eliminado de la historia de la carrera espacial, con su actividad profesional borrada de los registros históricos en Venezuela. Su trabajo como profesor investigador en el Instituto Pedagógico El Mácaro, en Aragua, sigue desaparecido. Sus funciones como asesor especial del Ministerio de Educación permanecen en secreto. El motivo del viaje que hizo la Unión Soviética, casi obligado por su amigo personal, el presidente Rafael Caldera, continúa siendo un absoluto misterio, enfatizó Monteagudo. Por su parte, agregó que para lograr la reivindicación hacia este ilustre venezolano se deben tomar acciones al respecto. Catalogó de mezquino el hecho de que la memoria de Rojas no sea reconocida en Venezuela como fuera de ella. Parafraseando a Neil Armstrong en ocasión de la muerte de otro gran científico zuliano, como lo fue el doctor Humberto Fernández Morán, se refirió diciendo, Fernández Morán murió como su libertador Simón Molívar y el general Francisco de Miranda, solo y abandonado a su suerte. A estos genios olvidados, yo incluiría al doctor Héctor Rafael Rojas, añadió el historiador. Detalló que la mayoría de sus archivos desaparecieron en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Todas las referencias, correspondencias, documentos desclasificados que se tienen de él, es gracias a su biógrafo, hoy Pierre Monteagudo. El prematuro fallecimiento de Rojas no es el único misterio que gira en torno a la vida y obra de un astrofísico denostado por el gobierno estadounidense. No es de extrañar que los militares norteamericanos se interesasen por su trabajo, sobre todo tras descubrir que en las capas superficiales de la luna hay ciertos minerales que no se conocen en la tierra. Su composición química, con propiedades muy exóticas y similares a las de las denominadas tierras raras, dio lugar a un metal ultraligero, prácticamente irrumpible y maleable, que se deforma al tacto y que cuando lo dejas de presionar, vuelve a su forma original. Obviamente, un descubrimiento de estas características, vital para la industria armamentística, debía mantenerse bajo el más estricto secreto. Temas que fueron incluidos en un reciente libro, La tecnología del cosmos, del biógrafo de Rojas Montenegro. Entretanto, esta escritora guarda su apelación ante la NASA para que desclasifique el reporte 4. En dicho informe se confirma el hallazgo de material desconocido en la luna y se demuestra que el trabajo de Héctor Rojas fue absolutamente imprescindible para el aterrizaje y para preservar la vida de los astronautas. Pretende con este reclamo cumplir la ley de libertad de información, demostrando con ello la falta de transparencia de la NASA al no publicar uno de sus estudios que por ley debe estar en el servidor de información técnica y científica que ellos gestionan, según afirmó Monteagudo. Pero eso no es todo lo que fue ocultado por el gobierno estadounidense. Según el escritor, existen más de 200 folios que recogen un estudio sobre la cartografía de los fondos marinos de la tierra con submarinos atómicos norteamericanos, gracias a una aplicación del método Rojas de las transformaciones sucesivas, el mismo que permitió conocer la superficie de la luna. La vida de Héctor Rafael Rojas guarda muchas similitudes con otro relegado de la ciencia, Nikola Tesla. O mejor dicho, paralelismos impresionantes. Sus trayectorias profesionales siempre destacaron por sus elevados conocimientos y un altruismo elevado a una potencia desconocida. Para Pierre Monteagudo, Rojas y Tesla eran dos grandes líderes modernos que perseguían el mismo ideal, el beneficio de los pueblos del mundo y el progreso de la humanidad. Por desgracia, los intereses económicos de gobiernos y empresas privadas, y vaya uno a saber quiénes más, frenaron en seco sus ansias de contribuir al bien común, a la humanidad. Nunca la tuvieron fácil y fueron denostados pese a sus brillantes aportaciones. Rojas, por ejemplo, terminó en una situación deplorable porque ni siquiera cobraba a sus estudiantes por darles clases universitarias de física, química y matemáticas. Aún así, nunca se le escuchó quejarse y nunca dijo que le hiciese falta dinero. Cuando había comida y le servían, comía. Si no, se iba a dormir tranquilamente. Tesla, por su parte, tuvo que perdonar los millones que se había ganado por las patentes de sus inventos relacionados con la energía eléctrica. Su principal objetivo era garantizar la gratuidad del suministro eléctrico al mundo, y acabó pagando caro su altruismo. Al final, los dos observaron con impotencia cómo sus aspiraciones legítimas eran cercenadas por los intereses económicos, militares o de grupos ocultos y del presupuesto negro que sirve para esto, del que todos niegan donde nadie hace algo al respecto. Pero mostrando quiénes fueron y recordando sus logros, con el aporte de personas que lo sacan a la luz y con nuestra divulgación, seguiremos evitando que nunca sean olvidados. Esto fue Contacto con la Ciencia, Programa de Divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte. Gracias por ver el video.